Buenas tardes, lo último de la información es lo que acaba de anunciar el ministro de defensa Alberto Otárola, se declara estado de emergencia en todo el país. Estamos dirigiéndonos al Consejo de Seguridad y Defensa Nacional y a través de ustedes queríamos comunicar el último acuerdo del Consejo de Ministros que está en sesión permanente. Y que es el siguiente, se ha acordado declarar en estado de emergencia a todo el país. Eso debido a los hechos vandálicos, violentos, a la toma de carreteras y de caminos, que ciertamente ya son actos que se están estabilizando y están siendo controlados por la Policía Nacional y por las Fuerzas Armadas. Y que requieren una respuesta contundente y de autoridad de parte del gobierno. En consecuencia, en unas horas va a salir una edición extraordinaria en el diario oficial del Peruano, en la que se decreta declarar por el término de 30 días, calendario, el estado de emergencia a nivel nacional. La Policía Nacional de Perú mantiene el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Quiero recordar que la declaratoria de estado de emergencia nacional significa la suspensión de los derechos de reunión, de inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales. Y que el ejercicio de estos derechos y de los demás derechos fundamentales que están en la Constitución van a ser protegidos por el gobierno para que la ciudadanía pueda tener la seguridad y la certeza de que primero controlamos el orden interno y luego vamos a asegurar el libre tránsito y la paz para todos los peruanos. Esa es la decisión el día de hoy y muy buenos días porque estamos yéndonos a una reunión del Consejo de Seguridad en este momento. Muy breve, ministro. ¿Esto incluye toque de queda? Existe esa posibilidad que la vamos a definir el día de hoy, pero el marco legal adecuado es la declaratoria de estado de emergencia que estamos determinando el día de hoy y en consecuencia la Policía Nacional, con apoyo de las Fuerzas Armadas, va a asegurar el control en todo el territorio nacional y de los bienes personales y sobre todo de la infraestructura estratégica. Y de la seguridad y bienestar de todos los peruanos. Muy buenos días. Muchas gracias.